La descarga que llega desde Perú, la descarga de los ceros VIX, Pedro Perea Échale sabor, y sé Sabor Ricardo y Gabriela, Colón y Sarado Llegan los camasos pelados, ahí en la calle 5 La descarga de los ceros ¿Qué cosa? Descarga para gozar Oye como duches Descarga Chicos locos y strecoca Familia Cruz Alpiaga Y la Gabriela Hernández Y suena la tumba ¿Qué? Charly, super gemelos Y suena la tumba La tumba de los ceros ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Gana la tumbadora! ¡Sabrosos! El Beto Colonia Publán, Santa Teresa El Beto Mi compadre, ¿no? ¡Allá! El Pollo Y el Chaga ¡Achica! El Pollo y la Chica de los ceros ¡Qué bailarines! Descarga para que... ¡La Fleximanía! El Beto Quero, Adriana, Janteíto ¡Dó! Descarga para bajar El Borrego El Picho La Banda de la Brecha Bien levantado sin la mano Toda la banda cachonda ¡Vaya va! Dale con sabor Simpro Internacional Mi compadre El blanco Prudos de la pastora Por favor Adriana y Jimena Listos escándalos Hermannad Sonidera Yuson Degas Inseparable de la reforma Para Mari de Tacubita la Bella Organización LLM Aiza Gatti Gatti Meguía Descarga para gozar Se lo para el loco Carga El charro Y Betito Al Betito Ya lo llevan en drag Para bailar Dicen Suena la viola ¿Qué? Suena la viola El Richard y Nora El Cugut y Alba El Secret El Calamoso y Mari Sabroso Zorro Dale a la viola Dale a la viola El Pequeño Diera Para Miesosa Andrés Dice Cabo Chesby Vigo El Coyote De Sizucas de Matamoros Puebla De Sizucas de Matamoros Puebla Dale a la viola Dale a la viola Dale a la viola Échale pasos a la hermanota Toda la banda de la Colonia Caracoles El Manotas y todos los barrios Colonia Caracoles De Sizucas de Matamoros De Sizucas de Matamoros Puebla Todos los chicos locos Sizucas de Matamoros Puebla Banditos Lentes Descarga Todo el barrio Temerarios Puebla Ciudad Sinloca Descarga Jorda Samanta Y Marcos Colonia Progreso Nacional S.K.itas Sonido Frankenstein Hasta que no Llegó mi haigado Anita Anita a la cuerpa Anita Y mi haigado Hoy presente Los Niggies El Zorro Llegó mi manodero chino Toda la banda de la Colonia Pesín Allá en la Unidad de Gania El More Para el More de Villas El Panque Allá en el centro Toda la banda De La Balca El Crack Toda la banda Zorro Héctor Pérez Pisa Salón La Rumba Descarga De Los Neros Descarga Para Desde Temito Disco 20 Descarga Labrosos De Los Neros La Chinita Descarga Y El Juancho Para bailar Dice El Roberto Daisy Dix Oscar Conga Oscar Gens Y Marichu Ya llegó la Wendy Organización Colocos Mario Andrés David Caluma El Casgo Allá en la Mañana Desde las Noches Víctor Y César Poetas de la Salsa Todos los Jármenes Hit Moros El Negro El Bana CB1 Azcabo Falla Sabroso Moisés San Juan Di Comán Y Jarvis Falla con sabor El socio De La Panamericana David El agua Vaya con sabor La fuerza Charly Sabroso Se llama La Descarga De Los Neros Échale para que vaya La fuerza Charly Vaya Sí Andy Para Andy Llegó mi niña Andy Sabor La Frecuencia De Los Ritmos Viento Negro ¿Qué? Sabroso Felicitando La China Millar En su cumpleaños A ni modo que diga Que cumple 50 años Allá La China Millar Descarga Bailar Valenzúa El Lobo Llega a Don Jorge Don Jorge Y su timba Llega a Don Jorge Don Jorge Y su timba Allá va Allá va Allá va Allá va Sabroso Toda la unión Trece Tico Ahí está bailando El Carocho Échale a Carocho En su memoria De Enzo Martínez Se nos adelantó Enzo Martínez Mario La Presa Nelly El Marigua A San San Juan Ya llegó mi hermana La Roberta Ana Descarga De Los Ritmos ¿Ya se va el tema? Descarga ¿Ya se va la descarga? Allá Ajá Mix Pedro Perea ¿Ya se va la descarga? Cuando crecen De la cuenta